¿Qué tal gente loca del internet? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, Adicción TV. ¿Qué onda gente loca de internet? Bienvenidos una vez a mi canal, Adicción TV. Bienvenidos al canal de Andrés. Hoy estamos con dos invitados muy especiales que estoy seguro ya conocerán, pero les damos la oportunidad de que se presenten. Gregorio Samsa, mucho gusto. Soy verde, como un bicho. Y yo vengo del Capitolio. Soy del Capitolio. Amos tanto Bulli como Javier están en su versión de Capitolio para que ustedes tengan más o menos una noción de lo que está pasando aquí. Y no se queden como con una incógnita muy fuerte. Sí, como que nos vestimos así siempre. No es algo como normal. Es nuestra vida diaria. Pero pueden después ver el video que preparamos en nuestros canales, así que hoy les tenemos preparado otro video muy cool. Andrés va grabado. Exactamente. El día de hoy lo que haremos en este video va a ser elegir tres superpoderes para combinarlos en un mega superpoder que sería... Hola Coco, ¿dónde quieres salir el video? Coco quiere elegir también un superpoder. Perdón, a mi perro le gustan estas personas. La cosa es que tenemos que escoger tres poderes que sean los mejores para usar en nuestra vida diaria. O sea, no como que así en un universo marbeliano o en un universo de DC, sino en la vida diaria. Perfecto. ¿A quién le gustaría empezar? Yo empiezo. Para mí, el poder que sería vital en este mundo y durante mis justificaciones es el poder de la teletransportación. Totalmente. ¿Por qué? Porque el tráfico en las ciudades cada día se hace peor. Usualmente nos tomamos esos cinco minutos de... Ay, 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 ya llego en cinco minutos. O, ay, nada más aguantan mis cinco minutos y nos extendemos media hora, cuarenta minutos, cincuenta minutos. O sea, le agregamos un cero al final y termina siendo mucho tiempo. Entonces, por eso a mí me encantaría tener la teletransportación. ¿Por qué? Porque sería de... O imagínate que te dice así, tu novia o tu novio. Tu novia o tu novio. Amor, tengo casa sola. Y tener amigos en el extranjero y poder visitarles en cualquier momento. Pero, señor. Yo opino que es el poder. Pero la desventaja de ese superpoder sería que no puedes ponerle una excusa para no llegar. O sea, ¿qué tal si entonces te dicen así? Ah, exacto. ¿Quieres ir? Hombre, si estás en una reunión o con gente, pues no vas a cambiar, aunque haya teletransportación. Ay, perdones, me se quedó mi carro. Me he hecho una llanta. ¿Ven? Ya no puedes el de hay tráfico, choque... Ya, eso es que eso queda fuera. Pero, ¿qué pasaría si combinas ese superpoder con otro superpoder? ¿Alguien quiere dar tu opinión? Yo tengo un superpoder muy útil para mí porque estoy muy despistado. Y es el poder de encontrar todas las cosas que hiciera. Simplemente diciendo el nombre. Es como una especie de telequinesis, pero sin saber dónde están las cosas. Ay, así podría encontrar... Ah, las llaves. Ah, el móvil. Chuf. Ay, ¿dónde está el cargador? Eso sería super, superútil. Ajá, serviría. Así podría encontrar a mi padre. O sea, es como... Así podría encontrar a mi padre. Así podría encontrar a mi padre. O sea, es como... Sería como el Axio, pero sin varitas y sin Harry Potter. Coco está muy nervioso. Vamos a dormirle. Otro superpoder sería tranquilizar a Coco. A Coco definitivamente. Coco está enseñando sus partes. Oh, Dios mío, ya se están llevando a Coco. Eh, Coco ha desaparecido. Eh, el poder de la transportación. Desde la transportación, Coco ya la domina. Yo voy a comenzar con el poder de la telepatía. Yo creo que la verdad, todos nosotros hemos batallado... Para mí la telepatía sería un... Escuchar los pensamientos de la gente. Fíjate que sí me gustaría. Sí, sí, sí. Hacerlo para comunicarte. Ah. Porque si nunca jamás tenías un problema de... Ya no tengo batería. Ya no tengo cómo comunicarme con esta persona con la que necesito comunicarme. Pero por qué no es bloquear los pensamientos que quisiera. Claro. Pero obviamente aprenderías a usar tu poder. Yo, yo la verdad es que lo utilizaría para joder. Eh, hola. Imagínate que estás así dormido. Eh, hola. Imagínate que habla. Estás dormido. Imagínate esto siendo cabrón en los chismes del instituto. Ya lo has pensado, ¿verdad? No he dicho nada, pero lo pensaste. Pero lo pensaste. Te oí. Te oí. Y ahí fue como... ¿Verdad? Gracias. Estás preparando una identidad falsa para creer que voy a tener novia, ¿verdad? La verdad es que hay muchas ventajas y desventajas de... ¿De un marfinal? ¿De qué? Sí, sí, sí. No, otro, otro, otro superpoder que yo vería muy útil en la, en la vida real sería los rayos X. ¿Qué es? 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 Está fatal esto. ¿Cómo no? Yo... Imagínate todo lo que podrás hacer con rayos X. Ver... Es que... Ver quién está en una habitación antes de que entres. Si hay alguien que no quieres ver. ¿Vas a reconocerlo en los huesos? Está cool. Serías como un muy buen doctor. Tú puedes limitar cuánto quieres atravesar. A mí me gustaría ser un buen doctor. Están alterando todos los poderes que no les convienes. Los rayos X de Superman pueden ver como niveles. Por ejemplo, no quieres pagar por el cine. Pero a mí es un invento de Marvel DVD, síganme. No quieres pagar por el cine y entonces te pones al otro lado de la pared del cine y te pones a verlo con una sillita en la calle. Si yo tuviera... Super fácil. La pobreza jamás era un problema de nuevo. Si yo tuviera rayos X, sería un doctor. Sería el mejor doctor del mundo. Sería para ser un doctor. ¿Quién es esto y...? Yo que no dais. No, pero sí sería como... Podría ayudar a mucha gente con el rayos X. Yo querría tener el poder de la telequinesis, pero para recoger cosas. O sea, el poder mental para levantar telequinesis. Sí, como para cosas. Mover cosas con la mente. Exacto. Me lograste. En plan, limpieza total. En plan, el polvo. Y toda la nube de polvo desaparece y lo metes en la bolsa. De hecho, ni siquiera tienes que meterlo tú. Se mete solo y luego se cierra solo la bolsa y la bolsa se va flotando y llega a la persona. Yo una vez en un programa de televisión vi un poder que era poder controlar la leche. Entonces era un tipo que tenía el superpoder... Milkman. Y entonces podía controlar la leche. Esto no es de... Es un programa de televisión. En familia con Chabelo. No, es un programa de televisión que se llama Misfits. Es de Misfits. Ah, claro. Yo no estaba pensando que era Misfits. De Milkman. De Milkman. Nuestra sangre. Controla el H2O. Bájate controlar el H2O sobre el agua. Aquaman no controla el agua, ¿verdad? Habla con Tessica, creo. No, pero no controla el agua. No ha habido un superhéroe que controla el agua. No, no. Dime un superhéroe que controla el agua. Perci Jackson. Perci Jackson. Perci Jackson te podría matar. Cuidado porque Perci Jackson va a ir por sí. El agua que tienes dentro. Exacto. Si Aguaman puede hablar con el fin de Samilla, podemos hablar con San. Claro, claro. Podríamos comunicarnos con Chano mucho más fácilmente. El tiburón fantasma. Ser invisible. I would love that. ¿Pero para qué? Para cosas concretas. Queremos el día a día. ¿Sabes qué? A mí me encantaría tener... ¿Cómo le podemos llamar al superpoder que tiene Mystic? ¿Mística? Sí. Uy, poder de... O sea, cómo transformarte en otras personas. En cualquier persona con la que tú tengas contacto, poder transformarte. Esto a mí me encantaría porque yo como abogado, a veces los expedientes no te los dejan ver, solo lo dejan ver al abogado contrario. Entonces tú fácilmente te puedes transformar. Al contrario, es decir... O sea, yo pienso muy trans y yo pienso cosas muy malas. Sí, yo pienso cosas malas y cosas para aprovecharme e ir así que es muy guay. Oye, sería una cosa excelente para alguien que trabaja un día y bajate un día decir que yo soy Justin Bieber. ¿Puedes a Justin Bieber y dices, puedo hacer Justin Bieber hoy, bring it on? Es un poco peligroso. Podrías convertirte en Peña Nieto de arreglar el país. Uy, imagínate convertirte en Peña y decir, voy a arreglar este país. O en San Pedro y decir, soy un idiota. Y cerrar todo así, decir, hacer un video. Imagínate convertirte en Peña Nieto y te vuelvo a preguntar, a ver, ahora que ya has tenido tiempo para leer, ¿qué libro ha cambiado tu vida? El sinsentido del amor de Javier Ruedas. ¡Oh, sí! Me gusta el presidente. Voy a supermoder, voy a supermoder. Sí, excelente. Tengo otro poder que me gustaría. El de recordar todo lo que leas. Y esto pasa en la realidad. Hay personas que pueden tener eso. Yo tenía una compañera en mi salón que tenía memoria fotográfica y todos decían, es que los exámenes son trampa para ella porque simplemente recuerdan lo que vio. Y ya todo lo que haces, está muy fácil. No tiene que ser inteligente. Solo se acuerda de las cosas. Dejate de recordar todo lo que has vivido. No, eso es horrible. Ese es otro caso. Hay personas que recuerdan todo. Gente que recuerda en cada una de las cosas que ha vivido. ¿Quién tiene mis superpoderes? A ver, Fah, Fah, ¿quieres asomarte? Sí. Que vas hermosa, también tú. Yo hago un juego. ¡Bum! Me encanta porque todos caemos. Dame un asito de como si. Una, dos, tres. Yo he pensado mucho esto. Mis superpoderes yo tendría dos. Uno, controlar el sueño en el aspecto de que puedo quitarme la necesidad de dormir. O ponérsela a alguien más. O quitársela. O peor aún, si quiero ser mala. Quitarle el poder dormir, pero lo necesita. Así que muere lentamente porque no ha dormido. Si quiere ser mala. Muere y sufrir. Y la segunda es tener visión nocturna. Porque como todo es en relación a la noche y a dormir, podría ver perfectamente la oscuridad. Y todo esto es a base de que estoy traumada, que quiero leer millones de libros en mi vida. Y no tengo tiempo y tengo miedo a la oscuridad. Gracias. ¡Bum! Muy bien, efectivamente. Así que gente, esos son los superpoderes que escogeríamos nosotros para vivir nuestro día a día. Pero queremos saber, queremos que nos dejen en los comentarios qué superpoderes elegirían ustedes. Aquí les dejaré las redes sociales de mis dos compañeros, de Bully y de Javi, Mr. Capitolios. Así que no quedamos más que agradecerles. Muchas gracias. Los amamos. Nos vemos en el siguiente. Nunca se rindan, recuerden que la voy a hacer video aquí y ahora, bye. Adiós. Adiós. ¿Fabros con Tumblr? Esto lo digo porque a lo mejor cuando salieron las precuelas, no como que encajaban muy bien. No se sentían tal vez como en el mismo timeline, como en la misma línea de tiempo de la saga original. Pero con esta no es así. Esta de verdad sientes que está súper, súper conectada a la saga original. La cual. La cual.